Y como sabrán, Chingu, se acaba de confirmar que las chicas de Espa se estarán presentando en Coachella de manera oficial. Sin embargo, se armó, se armó el bardo, la discusión entre fandoms ahí en Twitter. Aquí te voy a contar qué es lo que está pasando por si no te enteraste. Y es que obviamente eso se informó a través de sus redes oficiales y todo empezó por el tuit que acabas de leer ahorita en esta pantalla donde puedes ver que Sen confirmaba esta noticia y que decía que Espa se convierte en el primer grupo de chicas de K-Pop. En ser invitados a actuar en el escenario principal de música más grande de Estados Unidos, Coachella. Y aquí es donde nació el bardo. Y es que dudo que no sepan esto, pero por si no lo saben, Blackpink fue el primer grupo femenino en actuar en el festival de Coachella. Por lo que ellas se llevan este título. Y aquí es donde empezó todo porque se empezaron a hacer y deshacer diciendo que cómo era posible que empezaran a quitarle el título que le pertenecía a las chicas de Blackpink. Blackpink eran las primeras. Inclusive ya estaban mencionando que inclusive pues recientemente las chicas de Twenty One se presentaron y empezaron a decir cómo vas a venir tú a decirme Sena Entertainment que Espa es el primer grupo femenino en presentarse en el escenario principal de Coachella si ya se presentó Blackpink y Twenty One. Sin embargo, chingus, aquí nos explicaron, gracias Lucy por explicarnos esto porque muchos andábamos sabiendo qué está pasando. Pues aquí nos dice, como sabrán, Coachella es un festival, hay varios escenarios. Entonces aquí nos dice que las chicas de Blackpink sí fueron el primer grupo femenino en presentarse aquí, pero no se presentaron en el escenario principal. ¿Qué es el escenario principal? Pues el escenario principal es aquel, chingus, que se transmite vía streaming. Por eso, por eso nada más se le dice el escenario principal porque no quiere decir que sea más importante que los demás. Simplemente tiene un poquito más de exposición, digámoslo así. Y básicamente fue por eso, chingus, que se andaban desgreñando entre fandoms. Ahí, no sé, si tú pones Espa Coachella en Twitter, mira, te vas a enterar de todo lo que se andaba diciendo, de lo cual yo no estoy de acuerdo porque qué tiene de malo que las chicas de Espa se presenten. Blackpink se queda con el título del primer grupo femenino en presentarse en ese festival y nadie se lo va a quitar. Ahora, hay que festejar a las chicas de Espa, es un logro bastante bueno. Muchos las andaban criticando que porque no se lo merecen porque son un grupo que apenas debutó y que no sé qué. Tienen la oportunidad, la tomaron, que bueno. Ah, y por cierto, hay noticia porque se van a estar presentando con canción inédita. Y es que van a estar presentando su canción, Live Too Short, canción inédita que va a pertenecer a su siguiente álbum porque las chicas de Espa van a venir con comeback muy pronto. Ya nos spoilearon un poquito, aquí te voy a dejar una grabación. Así que relájese, chingus, no hagan coraje, hay que celebrar que ya pronto vendrá comeback de Espa. Y que están logrando bastante.